El plantón móvil Es una acción creada por Lucía Monge Se está dando en Lima por cuarta vez este año Es una oportunidad para que nosotros, como seres humanos Les prestemos nuestras piernas y nuestra voz y nuestro cuerpo a las plantas Para que salgan a reclamar por su lugar en la ciudad Parecer este bosque que camina por la calle, por las calles de Lima De una manera como muy orgánica, muy sencilla Reclamar por el espacio que todas las ciudades le tienen que dar al verde, a las plantas Ya, eso puede servir para las bicicletas Ya vamos a ver la salida en un rato Así que por favor todos vamos alistándonos Vamos escogiendo qué planta vamos a cargar Si podemos cargar más de una, genial Aquí hay unas hojas con asas para ser usadas como mochilas Deberíamos partir ya en 10 minutos Así que por favor, si es que todos vamos escogiendo nuestro elemento Gracias Siento que la idea parte un poco de observar como nosotros como ciudadanos Tratamos a las áreas verdes en general Y no hay una conciencia de armonía de nuestra vida con las áreas verdes En las ciudades que están llenas de concreto, de bulla Y entonces la idea de la acción surge de eso Como denunciar un poco esta situación Y tener este impulso para que nuestra relación con el verde en la ciudad cambie Todos abajo, todos abajo Todos van a levantar su planta Todos abajo van a levantar su planta Con las plantas que se consiguen Que unas son donación y otras son parte del proyecto Luego van a un área verde pública a ser sembradas A una zona en la que se las necesite Y que prometa ser cuidada también Es bacán ver como la gente participa Como que a alguna gente le parece muy divertido Los carros siempre molestan Pero porque a los carros no les gusta que nada los interrumpa Pero en general no hay como esta primera reacción De decir, ah, está marcha, que no se está Es como que la gente no entiende Porque no arengamos Porque las plantas no hablan Entonces no podemos gritar por ellas Lo único que podemos hacer es caminar con ellas Es una ciudad que no está creciendo atenta Al crecimiento que tenemos como personas Como población En ese sentido sí creo que es bien importante Que los que participan en el plantón Entren en esta cuestión de creación de conciencia De lo importante que es tener áreas verdes Cerca de nosotros Para jugar, para divertirnos Para nosotros mismos, para nuestra familia Y a través de eso también Luego vienen otras cosas La acción del plantón es una buena manera De empezar a ser consciente De que tienes que tener un cambio En tus costumbres Y en tus formas de vida más primitivas Que valoren la importancia del verde La importancia del agua Del cuidado del medio ambiente Más thế Gracias.